¡Pum! 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 ¡Hola a todas las Geekforce Perú! ¿Qué tal? Soy Nido Akahoshi, bienvenidos al primer programa oficial de Geekforce Perú. Es momento de que hablemos de... ¡Capitana Marvel! Sí, hemos esperado el estreno. Acá me encuentro junto. ¡Hola, Sparcos! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nido? Estamos esperando con ansias esta película. Sí. Y así, iba a ser esta el programa bomba, ¿no? Con que íbamos a empezar bien, con pie derecho, pero... Sí, mira, o sea... ¡Ay, Dios mío! Creo que las ansias se van un poquito porque estaban comparando el tema de esta Capitana Marvel con lo que fue el estreno de Wonder Woman, ¿no? Entonces, dijeron, la primera heroína mujer de DC le fue tan bien. Vamos a... Hacer algo bueno, al máximo. Vamos a romper el techo. Marvel tendría que... O sea, mostrarle a DC, mira, así se hacen las cosas, a pesar que te salió bien, a nosotros nos salió mejor. Y ¡pum! Te sacamos a la Capitana Marvel. Eso era lo que yo esperaba. Todos creo que esperábamos eso, en verdad. Y sí, siguen esperando porque... Oh, sí, es que en verdad, o sea, lamentablemente, así, lamentable, es que la película nos quedó a deber. Fuera de bromas, no hay bromas en este video, en verdad, la película nos quedó a deber. Una lástima, en verdad, porque, o sea, había potencial, había potencial para esta película, pero... Bueno, ojo, este programa va a ser con spoilers. No sé si contar toda la película, pero sí con cosas importantes. No, quizás mencionar los detalles, o sea, obviamente, dando referencias a la película y a escenas específicas, pero no contarla toda, o sea, no vamos a ir... No, tan lejos como Depredador o como Tomb Raider que... No, o sea, tampoco es que tenga tantas ganas de narrarla, porque no hay mucho que narrar. Es bastante sencilla, en verdad, lamentablemente. No, todas las películas son sencillas, pues son de superhéroes. Sí, pero no, pero creo que se generaron un poco con eso. A ver, a ver, vamos por parte, a ver. Esparcus, empecemos con historia, sí. ¿Qué es lo que... tu opinión, tu apreciación? Bueno, se suponía que la historia, pues, nos iba a presentar el origen de la Capitana Marvel. Ya más o menos, a pesar de que nunca había leído ningún cómic de la Capitana, ni me había interesado más allá de la cuenta. No llamaba la atención, en verdad. No me llamaba la atención el personaje en los cómics. Ya con los trailers creo que ya me habían contado todo, ¿no? O sea, lo que es una piloto, que tiene un accidente muy parecido a Linterna Verde. Que una especie de poder alienígena se la llevaba y la convertía, pues, en este... Heroína. En este superhéroe, ¿no? Con poderes, ¿no? Lo que nos faltaba averiguar era de dónde sacaba esos poderes. Todos los que eran abducidos por esta fuerza tenían esos poderes. Por los Kree. Por los Kree. Y también sabíamos que los Kree se la llevaban, ¿no? Por el uniforme. También sabíamos que los Skrull estaban involucrados. Y los Skrull, y cuando aparecieron los Skrull dije, uff, esta película se va para arriba. Y ya con esto esperamos Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos. Y bueno, y de acá, pues... La fase 5 estaba garantizada. El abanico de posibilidades habría, pues, un millón, ¿no? Con los Skrull que iban a aparecer en esta película. Pero, pero... Pero me parece que desperdiciaron la oportunidad, ¿no? O sea, en esta película los Skrull son presentados como los villanos al principio de la película. Sí, sí, sí. Porque los Kree están en una guerra contra ellos, ¿no? Porque aparentemente, pues, estos Skrull, como bien sabemos, estos Skrull cambian de forma y están... Infiltrándose en planetas. Infiltrándose. Mira esa palabra que es importante. Se infiltran en diferentes planetas para conquistarlos según los Kree, ¿no? Ahora, el problema es que también nosotros ya sabemos que los Kree no eran buenos, ¿no? O sea, tanto la sorpresa de que... De que los Kree finalmente estén en una guerra contra los Skrull, sabiendo que los Kree eran malos, ya me daba mala espina, ¿no? Pero, en fin, podía ser una batalla entre, pues, estas dos fuerzas malévolas, ¿no? Y va a ser, pues, una historia, pues, muy enrevesada, con muchos giros, ¿no? Y la verdad es que no. Si bien se hicieron un giro, ¿verdad? Que no me esperaba y que en realidad me sorprendió porque... Pero para mal. Me sorprendió para mal, primero, y me dejó con la idea de que, uff, esto acá es al principio. Nos están engañando para tener dos giros en la película. Al principio me hacen pensar una cosa y después me hacen pensar otra y, brun, todo vuelve a la normalidad. No. Pero no, 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 no. Y es que estamos hablando. Estamos hablando de que los Skrulls en esta película, si bien están infiltrados en la Tierra, si bien tienen los poderes que... De convertirse... De que se convierten en otras personas. En otras personas, ¿no? Son metamorfos. En esta película están en guerra con los Skrulls, pero... Lo que ellos buscan es... Sí, ellos buscan salvar... Salvar su gente. Su gente a su... No buscan conquistar la Tierra. No sé. Que es lo que se entendía, ¿no? Que están infiltrados. Porque cuando los Skrulls narran la idea de que los Skrulls son malos... Sí, pues, es que sí, los Skrulls son malos. Y yo ya sabía que los Skrulls son malos. Todo el mundo sabía de eso. Todo el mundo sabe que son malos. Es más, la capitana se me echa con unos Skrulls. Y bueno, vemos cómo cambian de forma y todo muy bonito. También lo vimos en el tráiler. Ajá. Todo monstruo. Pero en esta película me dicen que los Skrulls en realidad hacen lo que hacen porque están buscando una manera de... Escapar. De escaparse de la raza Kree que los está oprimiendo en la galaxia, ¿no? Tal es así, pues, que el jefe Skrull en esta película lo que está tratando de hacer es recuperar a un grupo de gente refugiada. Ajá. Ah, refugiada. Refugiada. Y que los Kree están, ¿no? Están buscando. Siempre buscando, siempre tratando de eliminarlos de la faz en la Tierra. Aún no sabemos por qué. Porque cuando me decían que los Skrulls se infiltraban para conquistar planetas, yo entendía, ¿no? O sea, quieres eliminar esta raza de usurpadores, ¿no? Pero si es que me dices que en realidad no son tan malos y no usan su poder para eso, entonces, ¿para qué usan su poder en los Skrulls? Yo no lo sé. Cambian de forma, pero si lo único que buscan es la paz, porque eso es lo que nos está diciendo que quieren la paz para llevar a su gente. ¿Quién dice? ¿Quién dice? No quieren pelear. No quieren pelear. No, ellos no quieren. Ellos quieren la paz. Ajá. Todo en un trabajo de investigación galáctico para ubicar la manera de conseguir algún tipo de... Medio de transporte o... Sí, o sea, que los pueda conducir por la galaxia. Y eso, o sea, ya son seres intergalácticos. Sí. ¿No? Porque estás hablando de Kris, Skrulls. Sí. Estás hablando de extraterrestres que viajan, tienen naves espaciales y toda la manera. Pero que a los Skrulls no le vi, ¿no? Sí, claro. Lo que le vi fue a los Kree. Pero ellos están buscando una forma de transportarse para buscar un planeta a lo largo del universo. Así es. O sea, es la misión de los Skrulls. Y eso no me resulta familiar con lo que está en los cómics. Así es. Entiendo que hay varias razas de Skrulls y qué sé yo, y que hay varias versiones, pero nunca había visto ninguna que fuera los rechazados, los oprimidos de la galaxia. O sea, y lo que más pena me da es que me corta las esperanzas de lo que podrían haber sido, o sea, en las siguientes fases, los Skrulls. Los malos. O sea, pueden ser utilizados como los malos. Sí. O la presencia de los Cuatro Fantásticos también. Por supuesto. Que son con lo que más asocio de ellos por algunos o menos. Creo que es porque la primera vez que... El Super Skrull, pues. El que tiene todos los poderes. No, no, no. Yo he visto cómics desde el año de la pena. Entonces, yo recuerdo a los Skrulls con los Cuatro Fantásticos. Entonces, y están esperando a que entren los Cuatro Fantásticos. Y dije, pucha, con esto comienza la idea de estos cambiaformas. Y con los Cuatro Fantásticos me van a hacer el acabose. Entonces, uf, esto se va para arriba. Pero si ya me convertiste a los Skrulls en las víctimas de la galaxia. Ya, es un cambio como que hicieron con el mandarín. ¿Te acuerdas? Claro. Que en Iron Man 3, que la gente se quejó. Se quejaron por eso. No sé si es que habrá esa misma reacción ahora, pero han cambiado. Algo verdaderamente grande. En este grupo de Skrulls. Porque la esperanza que tenemos es que este sea un grupo, ¿no? Y que en realidad los Skrulls, la mayoría, son conquistadores, cambiaformas. Y son malos. Y que hacen maldades. Entonces, alguien tiene que luchar contra ellos. Y que este grupito de rechazados, de oprimidos, son solamente ese grupito. Una minoría. Pero ¿para qué usas eso en Capitán de la Marvel? O sea... Te lo vendieron como que eran los malotes. Sí, o sea, me aparecieron como los malos. En el tráiler resulta que no. Que el gran giro es que no son los malos y que los malos son los Kree. Y ya sabía que los Skrulls al final se iban a ser malos. O sea, la sorpresa me la das tergiversando los cómics para agarrarme con la guardia baja. Porque yo pensaba que los Skrulls eran malos y ahora en la película me resulta que no son. Me parece... ¿Rastero? No, sino que me parece cuestionable. No sé. Alteraste los cómics. Alteraste los cómics para sorprender. Entonces, es como decir... No, ¿sabes qué? Superman no resulta ser Kriptoneros y no resulta ser de otro planeta. ¿Qué? Es un giro. O sea, me sorprendería porque yo sé que es de Kripton. Pero te estás haciendo el cómics. Pero me estás cambiando el cómics. Claro, pues. Entonces, como te digo... O sea, eso es lo que a mí me llamó la atención de arranque. Porque dije... ¿Cómo? Y bueno, eso pasa ya en la mitad de la película. Porque toda la primera parte es... Es... Digamos... Te tratan de explicar la historia de esta Capitana Marvel. Que está sin memoria. Que no tiene memoria. Bueno, cosa que tampoco es muy original que digamos... No, pero las fórmulas que te cuentan es el problema en sí. Sí, o sea, es un poquito aburrida. Mira, la primera parte me parece un poquito... Una hora más o menos de película. Aunque arranca de frente con ella ya como Kri. Sí. Ya convertida. Yo dije, qué buena señal. O sea, esto comienza de frente con acción. Y más o menos. Pero no mucha. Claro, porque tiene sus flashbacks. Y comienzan los flashbacks. Y flashbacks y flashbacks. Pero ahí va... Nunca recupera la memoria por completo. Está siempre en ese plan, ¿no? No, el problema está en que las escenas de recuerdos no te las cuentan. No, más bien, te las cuentan, pero no te las muestran. Simplemente están hablando. Me parece que hay un problemita en la película que es que hay muchas escenas de diálogo, ¿ya? Si bien las escenas de diálogo las puedes hacer muy entretenidas, muy vistosas, si todo lo que tú quieras. No sé, intercalando, de repente, durante la conversación, imágenes o... En este caso, flashbacks. Flashbacks, que eran los recuerdos, que eran los recuerdos. Sobre todo, mira, sobre todo en la escena cuando está conversando con su amiga, la pilota esta que la reconoce cuando ella regresa a la Tierra. Hay una conversación en la casa de esta chica, en la que entre las dos están sentadas en una mesa. La conversación dura, ¿qué? Cinco minutos, seis minutos en una película. Para contarle... Para contarle más o menos cómo era, qué fue lo que pasó ese día que tanto ella está buscando información sobre el tema, porque ese día el accidente donde le ocurre... Ella vio lo que pasó. Gracias a esta Carol Danvers y se la llevan los Kree. Ella no lo recuerda para nada, ¿no? Entonces, toda esta escena te la cuentan con las dos sentadas hablando. Hablando, hablando, hablando y hablando. Y hay varias escenas así. Y hay varias escenas así, en donde están hablando, hablando y hablando. Y le baja. Y entonces baja la intensidad de la película y... Yo le decía a Nido, ¿sabes qué? Bacán, porque obviamente tiene que explicarle a alguien qué cosa fue lo que pasó. De eso trata la historia, ¿no? Alguien tiene que hacerlo recordar. Pero hay un montón de formas de hacerlo más entretenido que dos personas sentadas hablando. Dos personas sentadas hablando lo hace Tarantino, ¿entiendes? Y Tarantino lo hace muy bien, ¿no? Pero esto acá es Capitana Marvel. Entonces tienes que hacerlo más vistoso, más entretenido. Y no fue así, ¿no? Ese es otro punto que también tiene... A mi entender tiene problemas de la película. Sí, es una parte coja ahí. Hay unas partes aburridas de diálogo que además no son tan, digamos... ¿Importantes? No, o sea, digamos que no cambian en nada la historia que ya sabes. O sea, si bien te cuentan lo que pasó ese día, ya te lo imaginabas. O sea, no te dicen nada sorprendente. No te dicen que ocurrió algo espectacular, algo fuera de lo normal. No, ocurrió un accidente y ya lo habíamos visto incluso en algunas escenas antes. Y eso fue todo, ¿no? Para eso gastaste una escena de seis minutos conversando, ¿no? Y te baja. Te baja la intensidad de la película. Aunque digamos que intensidad, intensidad... Tampoco. Tampoco, ¿no? O sea, el ritmo. El ritmo. El ritmo podría ser. El ritmo es flojo. O sea, es que yo creo que esperaba demasiado y no, o sea... Y no colmó las expectativas, definitivamente. Mis expectativas. A mí tampoco. O sea, yo esperaba más. ¿Sabes qué? Mira, lo que me parece es que esta película está hecha para ser entretenida, ¿sí? Y es entretenida. Yo no lo dudo. O sea, tú puedes ir al cine, puedes verla y le puedes pasar un buen rato, ¿no? Hay efectos especiales, no todos muy buenos. Sí, en serio. No todos muy buenos. Hay unos que son cariño en el chapulín colorado algunos, en serio. Sobre todo cuando la capitana está con el casco y los ojos blancos y su... ¿Y su mechón? Su mechón ese. Cuando hay unos acercamientos son, pero... O sea, saltan, pero parece una muñeca. Sí. O sea, se ve clarito que están mal hechos, ¿no? Y hay otros que los fondos se ven mal, ¿no? Lo cual es claro, o sea, Marvel, ¿no? Pero hay otros que sí se ven bien, ¿no? O sea, los combates... Y muchos combates también con luz muy tenue, ¿no? Muy oscura. Es que son del espacio. Cuando está, por ejemplo, en la nave esta que tenía la doctora... Ah, ya. Mar-Vell. Mar-Vell, la doctora. La doctora Mar-Vell que tenía en el espacio, pues hay una bronca. Cuando llegan los Kree, después de que ella se da cuenta, pues que efectivamente la han engañado, ¿no? Los Skrull son buenos y los Kree la han capturado. Porque vieron que había un potencial en ella. Un poder, además. Había un poder que había, pues, una explosión en donde ella había absorbido el poder de... De este motor. De un motor que era el que Skrull estaba buscando para viajar en el espacio. Entonces ella lo había absorbido y le había dado estos superpoderes maravillosos y que... Pero este poder basado, ¿en qué estaba? Y estaba basado. En el Tesseract. Tesseract. Tesseract, que no entiendo por qué, cómo es que llegó a la mano esta doctora y nada, pero ya, ella es el que tenía el Tesseract durante todo el tiempo. O sea, cuando lo vemos en Nick Fury con el Tesseract, yo asumía que él lo había encontrado con el Capitán América o algo así. Sí, pero no, al final la Capitana Marvel se lo entrega prácticamente. Claro, porque la había encontrado, entiendo, la doctora Marvel. ¿En qué momento? No sé dónde. O sea, ahí hay otra para hacer otra película para saber de dónde salió esa tercera. Entonces, estos Kree la capturan para investigarla, para usarla como un arma. No se ve muy bien. Parece que para usarla como un arma, diría yo. Ok, pero para eso tú no necesitarías saber exactamente cuál es su potencial, ¿no? Sus poderes, cuáles son el máximo de sus poderes, que nunca vimos que pasó. O sea, sabemos que se la llevan, sabemos que la inteligencia suprema de los Kree le pone un aparatito en el cuello para controlarla. Dicen para controlarla, sí, sí. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, con ese aparatito, si es que esta chica se rayaba y su poder salía a la luz, este aparatito... Lo bajaba. Lo bajaba, ¿no? ¿Cómo descubrieron que podían hacer eso? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo supieron que sus poderes eran tan importantes que podían descontrolarse todo? No, lo sabemos tampoco. Tampoco lo sabemos. Nunca te lo dicen. Ahora, nunca te lo dicen. Y tú dirás, bueno, no te van a decir todo. Claro, pero esta es la película del origen de la... Tendrías que saber varias cosas. Entonces, tendrían que concentrarse más en ese tipo de detalles. Pero bueno, digamos que no lo hicieron y te lo cuentan y ya. Entonces, estos Kree necesitan el poder de esta chica para seguir con sus planes malévolos de qué, de eliminarlos, de ser malos en general. No lo sé. ¿Conquistar planetas? No lo sé. O sea, solo se enfocan en que tenemos que eliminar a los Skrulls. Tenemos que eliminar a los Skrulls porque son malos. Supuestamente. Porque son malos, pero resulta que no son. Entonces, si es que no son malos y uno quiere hacer esa eliminada de Skrulls, ¿qué quieres hacer en realidad? Porque aparentemente los Skrulls, si es que no estamos envueltos en toda esta mentira Kree, son inofensivos. O sea, tú los matas como ratas. Porque tal vez así que se están escapando, ¿no? O sea, necesitan refugio. Son las víctimas. Son víctimas. Son gente chancada. Entonces, ¿por qué son una amenaza para los Kree? Más allá de ser un inofensivo. Ojo, estamos hablando de la película. No de los cómics ni del universo. Claro, claro. Sino que, ¿cómo es que te muestran la película? Exacto. ¿Cómo es que te muestran la película? Porque no va a salir uno que va a decir, no, pero los Kree. No, no, no. Estamos hablando en la película. Ojo. Claro, todo eso tiene que ver con la película. Porque, o sea, yo hace como 20 años que no leo un cómic de Marvel y no me interesa leerlos tampoco para ir a ver una película. Claro, acá ya hablamos. Yo quiero que me cuente el universo cinematográfico. Claro, porque además sabemos perfectamente que el universo cinematográfico muchas veces se siente en los cómics y es lo que cree conveniente. Y me parece bien. Me parece bien porque la gente puede entenderlo mejor. Porque imagínate, comenzar a descifrar toda la mitología. Los 85 años de cómics de un... Por supuesto. No hay forma. O sea, entiendo que lo simplifiquen. Pero hay detalles pues que, digamos, con un mínimo de respeto a los cómics se agradecería, ¿no? Pero bueno. Ya, digamos que todo está bien. Digamos que en este universo los Skrulls son buenos o son víctimas y los Kris son malos que ya sabíamos que eran malos. Entonces, ya, bacán. Todo eso lo aceptamos. Bacán, chévere. ¿Por qué hacerlo tan aburrido? Sí, sí. Creo que la forma de contar la película es el problema en sí. Sí. Pero, y si contar... Ojo, no nos hemos metido todavía a los personajes. Claro. Que tenemos que destripar, sobre todo a uno. No sé si destriparlo. Oye, Nick Fury, ¿en serio? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a mí me parece que Samuel L. Jackson en esta película dijo, ¿sabes qué? Oye, necesito una película para ser Samuel L. Jackson. Y esta película, Nick Fury, no es Nick Fury. Para nada. Nick Fury es Samuel L. Jackson. Sí. O sea, lo único que le faltó fue decir sus frases clásicas de todas las películas. O sea, que empecé a recitar el versículo, la parábola esa que hace en post-fiction. No, pues este era Samuel L. Jackson en la película, ¿no? Y, o sea, puede ser muy entretenido, todo lo que tú quieras, pero a mí no me hizo mucho sentido que Nick Fury fuera tan diferente. Claro, lo veo como más joven, pero no tan joven, o sea... No, yo creo que la necesidad de Sparcus era el tema de que deberíamos haber visto primero un Nick Fury así, todo jovial, todo vaca, pero que al final de la película tú lo vieras de una manera ya como que está cambiando. Claro. Porque sabe que la situación ya lo amerita. Claro. Pero en esa película lo seguimos viendo el mismo y jovial de Nick Fury todo el tiempo. No me vas a decir que vamos a tener que esperar una película para ver ese cambio de Nick Fury. La película de Nick Fury, pues. Sí, la película propia de Nick Fury. Para saber por qué cambia de ese personaje tan alegre que vemos en La Capitana. Que canta. Tan jovial. O sea, tiene unas respuestas muy simpáticas para todo. Y al final de la película está igual. Y después cómo llega a ser este personaje sombrío que vemos en los Avengers. Claro, te saca de cuadro por completo. A pesar de que él ya ha sido agente y ha citado un montón de misiones. Es raro, porque tú ya esperas que él sea una persona mucho más seria. O que evolucione, digamos, en las dos horas y pico que dura la película. Claro, que era lo normal. Que al final pues se vuelve un poquito más serio, ¿no? Pero no, hasta el final es el mismo Samuel L. Jackson de la primera escena. Y lo peor de todo. Y bueno, pues. ¿Qué es lo peor de Samuel L. Jackson en esta película? Su ojo. Ah, bueno. Trataron de explicarme por qué Samuel L. Jackson pierde el ojo. Y es de la peor manera posible. Yo esperaba que fuera de otra manera, ¿no? Supongo que la mayoría de las personas... Hasta eso te hubiera atracado que fuera el detonante para que se vuelva serio. Yo no sé cómo pierde el ojo en los cómics, ¿no? Porque tampoco le he leído nada de Nick Fury, ¿no? Y me interesó. Trudo que sea como lo mostraron en la película. Sí. Y sí, pues, o sea, yo me imaginaba que iba a ser de una forma heroica, de una forma, ¿no? Un sacrificio. Claro, o por último que esto hubiera sido el detonante para que se volviera el Nick Fury que nosotros conocemos. Claro. A lo mejor, ¿no? O sea, algo que lo marcara. Es más, pierde el ojo y ya pues, la siguiente escena, vamos a coger un ojo, ya. Y listo. No pierde la alegría, ¿no? Sigue siendo el jovial. Sigue siendo el jovial Nick Fury. Increíble, ¿no? Pero bueno. El único que estuvo igualito y que no lo vimos cambiar de nada fue a Coulson, solo que tenía cabello. Claro. Pero, o sea, sí. Sí, algunas tomas de Coulson joven tampoco se ven muy bien, que digamos. A Samuel Jackson sí me parece que le salió muy bien. Sí, o sea, físicamente se veía joven. Se veía bien, bien. Y te olvidas, ¿no? De que es un defecto, en realidad. Pero sí, o sea, los efectos en el caso de Samuel Jackson... A lo mejor le metieron más plata a los efectos y por eso la historia... Ni tanto, porque como te veo ver los efectos que cantan feo, ¿no? No, pero es que date cuenta, pero Samuel Jackson rejuvenecearlo. Sí, chica, ¿no? Brie Larson, ¿cómo está en la película? Está bien, ¿no? Pero no te encariñas con ella. Yo no sé si no sé... No, no te encariñas o tenga que encariñarme. No, no te compras en la agenda de Marvel. No, eh... Sí, digamos que mucha gente dice que se parece su personalidad a la de Tony Stark y yo no... No le veo tanta similitud. Lo quisieron hacer, porque hay muchas líneas en donde ella tiene la posibilidad de ser muy simpática, muy, muy, muy simpática. Hay muchas líneas graciosas, muchas situaciones simpáticas. Como para que ella te caiga bien. Pero no sé... Hay algo que falta. Sí, ya. Sí, sí lo hace bien, pero algo me falta, algo me cojea con ella. Está bien a secas, yo diría que... Le falta. La Capitana Marvel está solo bien. Es como el Capitán América 1, que Chris Evans en el principio como que más o menos, pero en la siguiente mejoró. Claro. O sea, podría ser que por ser la presentación... Para mí hace una mala presentación de Capitana Marvel. Sí, bueno, te salió el origen, ¿no? O sea, sabes cómo viene su poder... No, pero presentarlo en el sentido de que... Ah, este es el personaje que quería ver, ¿me entiendes? De repente no es tan importante, ¿no? No, es que sí es importante. ¿Se han hecho el película para ella? Sí, ya sé. Se han hecho su película, pero... Es que fue tan simple, tan... No sé, o sea, el desarrollo de su personaje, cómo llega a ser lo que es, de un momento a otro tiene todos sus poderes que los descubre porque se quita el aparatito ese y ya con eso ya se vuelve súper poderosa y ya inmediatamente los controla a todos, bueno, no inmediatamente, pero después de dos segundos los controla a todos y ya puede hacer maravillas, ¿no? Ya puede ser... Lo que sí quedó claro es que esta mujer es asquerosamente poderosa, o sea, eso sí quedó claro. Sí, claro. La más poderosa de todas, de momento. Te quedó clarísimo que ella puede solucionar el problema de cualquier cosa con una sola mano, ¿no? Porque es súper, súper poderosa. Entonces, esto... Y ojo, ahí ni siquiera ha aprendido a manejar sus poderes al 100%. Claro, todavía no la hemos visto al 100%, pero supongo que después de esta película ya... Porque... Con el tiempo que se ha marchado ya... Claro, porque ella se va en el 95, más o menos, y ella va a regresar en 2018, 19, cuando supuestamente pasa todo el chongo de Thanos. Claro. Y ella regresa, y es más, esa es la primera escena post-crédito. Así es, hay una escena post-crédito que ya es cuando, bueno, se va Capitán a Marvel a buscarles un planeta a los Skrulls. Ese es el final, al final de la película. Ese es el final de la película, después es que derrota a los Kree, obviamente, ¿no? Con sus poderes ya a tope. A tope. Por lo menos en ese momento, ¿no? Ya los controla todos en 5 minutos. Vuela. Vuela, tira rayos por la mano, atraviesa... Respira en el espacio. Respira en el espacio, atraviesa naves, todo en 5 minutos. Bacán, ¿no? Pero en el película de las 2 horas y media podrías haber tomado unos 10 minutitos más para explicarme cómo desarrolla todos esos poderes. Pero bueno, digamos que los tenía contenidos y al momento de que le quitan el aparatejo los tiene todos y los controla al toque porque es muy poderoso. A pesar de que es una humana común y silvestre, ¿no? Sí. Luego, las escenas post-credito, como decía Neo, la primera es la única que yo diría que es importante para todo esto, ¿no? Porque, mira, es que si esta historia del origen de la Capitana Manu hubiera quedado, digamos, como en una historia que te contaban en el próximo Avengers, tampoco hubiéramos perdido demasiado, me parece, porque es básicamente lo que vimos en el tráiler. O sea, ya con lo que ves en el tráiler ya te imaginas cómo puede ser la película completa y es efectivamente así. No hay ninguna sorpresa más allá de lo de los Skrulls. ¿Qué más hay? Aparte de eso, algo que digas, no, o sea, es que el tercer act, que yo no me esperaba que lo pusieran ahí con calzador. Lo pusieron con calzador. Yo le decían, oye, pero si hubiera sido otra fuente de poder, ¿qué pasaba? No, nada, no pasa nada. No entiendo por qué pusieron el tercer act. Sí, o sea, ahora también la Capitana Manu es parte de estos poderes de Thanos. Seguramente es para explicar algún tipo de solución para lo que viene para Avengers. A lo mejor. Como tiene algo de ese poder, entonces se explicaría por qué podría contra Thanos. Por la fuerza que tiene, porque es el tercer act. Me imagino que yo también puedo suponer que hay un montón de fuerzas superpoderosas en el universo y que esta podría ser una que encontró la doctora Mar-Bell, que descubrió esta nueva fuerza y que podría hacerle, no sé, equipararse a los poderes de Thanos, de las piedritas del infinito. Pero no, prefirieron hacer que sea también parte de esto. O sea, todo tiene que ver. El universo es un pañuelo porque todo tiene que ver con todo. Entonces, eso también me molestó un poco porque estás simplificándolo todo mucho. Y sin necesidad, porque como te decía, si es que esto venía de otro lado, era exactamente lo mismo. Es más, tenías la posibilidad de conseguir otra fuente de poder para hacer otras películas. Por supuesto. No, prefiero usar lo mismo de Thanos. Fueron a lo seguro. Fueron a lo seguro como para unir las películas, porque noté una desesperación por juntarlas. Sí, pero en este de acá, en serio, si es que no existiera esta película de Capitán de Marvel, no pasa absolutamente nada. No sé, o sea, si es que viene la Capitán de Marvel superpoderosa y soluciona el problema, y Nick Fury me cuenta en cinco minutos lo que pasó, ya está. Ya está, ya está. No, o sea, como te digo, está entretenida, pero no es lo que yo esperaba. No se esperaba el origen de una super heroína como la de Mujer Maravilla. Y no me pareció que llegara tanto. O sea, en este, que era supuestamente el enfrentamiento definitivo entre DC y Marvel. DC le ganó, con Roche. O sea, a mí me parece que DC ganó. A mí me interesaba más la Mujer Maravilla y todo lo que le pasaba que esta Capitán de Marvel, ¿no? Porque, no sé, no me parece ella tan simpática. Y Samuel L. Jackson convertido, o Nick Fury convertido en el personaje cómico de la película. Sí, o sea, Nick Fury como personaje cómico, Dios mío, ¿en serio? Haciendo de qué cosa un gato. Una vez está bien, ya. A pesar de que la primera vez dura como 10 minutos haciéndole qué cosa al gato. Ya sé que te gustan los gatos, Nick Fury. Ya lo sé. Y al final la última escena por crédito también tiene que ver con el gato. Y la última escena también tiene que ver con el gato. Yo te dije, Nio. O sea, la última escena lo que falta es que sea el gato. Sí, no es broma. Faltando un minuto para que terminaran los créditos, después con mi compás a ver, la última escena va a ser el gato. Y dicho y hecho, era el gato. Claro, porque es tan sencillo, es tan predecible todo. Y cuando vi el enfrentamiento también con Jude Law de ella, y el pata estaba hable y hable, en una pose ridícula de él, porque se paró mal. Estaba mal parado, como diciendo, ya pues, dispárame. Le va a disparar. Le va a disparar. ¿Y qué pasó? Y le disparó. O sea, la escena de Indiana Jones. O sea, a ver, así nos vamos a enfrentar. Puerpo, coño. Puerpo, cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso, Jude Law? ¿Y por qué pondrías esa cara también para pedir eso? No sé. Y lo hizo. O sea, cliché por aquí, clichécito por allá. Le bajó. No. Como te digo, a mí me parece que las expectativas las tenía muy altas. Por eso es que me ha decepcionado tanto. No dudo que para mucha gente sea muy entretenida, pero para mí, la verdad, yo no la pondría entre las primeras de Marvel, del universo Marvel, ni de broma. O sea, hay muchas otras películas de Marvel que estarían mejor. Y creo que no hizo lo suficiente como para merecer estar en un buen puesto, ¿no? Yo le estoy poniendo... Yo le pondría al nivel de Iron Man 3. ¿No? O sea, por eso. Ojo, Iron Man 3 a mí me gustó, pero... Siempre me pareció tan mala, pero... Pero no es la mejor de Iron Man. Es la peor. Sí, sí. Es que no sé. Creo que es demasiado, demasiado... Tendríamos que hacer un... Tendríamos que hacer un programa, hablando de todas las de Marvel, para simplemente decir cuál es la mejor. Nada más. Pero no es la peor. No es la peor. O sea, no es la peor. Definitivamente no es la peor. Pero es una de las mediocres. Pero me importó tanto como Ant-Man. Me importó tanto como... Qué sé yo, pues... No, hasta Ant-Man estuvo mejor. Fue más entretenida. Como la segunda, digamos, ¿no? Ant-Man and the Wasp. Sí, yo lo comparo con Ant-Man and the Wasp. Porque, acuérdate, como te decía saliendo al cine, Ant-Man and the Wasp era supuestamente la conexión que nos iba a dejar ver qué iba a pasar después, ¿no? Con este... Con Scott Blank. Pero al final fue simplemente un par de escenas que en verdad eran importantes y después el resto fue... Sí, pues puro... Acá simplemente lo importante ha sido la escena post-crédito número uno. Sí. Mira, cuando terminó la película, apenas terminó la película, yo siempre noto en las películas de Marvel que hay una predisposición de la gente por aplaudir, por lo menos, ¿ya? Algunas veces no les liga mucho, en otras sí hemos notado que la gente hasta aplaude, ¿no? Y bien, ¿no? Porque si es que se lo merece la película, bien. En esta película, si bien la fuimos a ver temprano, a una hora... Había un montón de gente. A una hora no tan común, había un montón de gente. Sí. Y las dos funciones de la película estaban llenas. Sí. O sea que la película está llamando un montón la atención. Y terminó la película y yo noté que solamente una persona intentó. Sí. Intentó aplaudir. Intentó, ¿no? Y estaba acompañada de esa persona. Y esa persona estaba acompañada por dos personas más y nadie lo acompañó. Yo tampoco lo hubiera aplaudido porque no me parece, ¿no? Pasó las primeras letras y salió la escena post crédito y la gente se animó. Sí, se reaccionó. ¡Oh, qué bacán! La gente sí reaccionó ahí. La primera escena post crédito estaba muy bien, ¿no? Que es lo que yo esperaba. Claro. Y ahora yo la esperaba ver en la otra película, ¿no? Sí. Pero bueno, si la quisiste mostrar ahora, está bien. Está bien, está bacán. Y la gente se quedó esperando, esperando la segunda y la segunda escena post crédito no le importó a nadie, ¿no? Sí, simplemente la gente... Ah, ok, chao. Sí, por ahí una risa... Y nada más. Y una risa como que... Y una risa así, mira tú qué ocurrente. Y nada más. Entonces, si es que nos íbamos también por las relaciones de la gente, yo diría que... No fuimos los únicos en la sala que notaron que estuvo... Tibia ahí. ...bien... A secas. A secas. Ah, y eso, ¿eh? Sí. Regresando al principio, algo que no sé si mencioné en el inicio del video. Lo bueno, a mí me gustó lo que me gustó, empezando la película, para mí eso fue lo mejor. Oye, sí. Ese fue hermoso. Muy bonito, muy bonito. Es más, Stanley sale en la película. Sí. Sale en la película en una escenita donde está en el metro, la escena que vimos en el tráiler, ¿no? En donde ella se bronquea con un... Con un creep. No, no, con un Skrull. No, con un Skrull. Con un Skrull. Y sale Stanley, la B, ¿no? Sí. Y está leyendo un libro, un cómic. El libreto, creo. Un libreto, quizás, de Mallrats, ¿no? De la película de... Kevin Smith. De Kevin Smith. Donde aparece él, pues, ¿no? Sí. Estamos en los noventa. Entonces, es en esa época donde se graba la película. Entonces, está leyendo... Es Stanley. No es un marciano. No es un pata que está pasando por ahí. No, es Stanley que está leyendo su parte. Diría yo. Ojalá que sea ese. Sí, sí, sí. Y que no me haya parecido una vez que esté leyendo un cómic. Porque sería de Mallrats. O sea, porque justo... Justo son... Eran las letras, creo. Claro. Y él tiene bastante letra en esa película, ¿no? Entonces, eso me pareció genial. Sí. Genial, ¿no? Porque no te dice... Nada más que la cara de Stanley te lo dice todo, ¿no? No sé. Las letras de Marvel. Al principio de las letras de Marvel. Todas las escenas, sino que cuando arranca el logo de Marvel aparece Capitán América. No, no. Todos fueron reemplazados por escenas de Stanley y sus cameos. Fue genial y al final, gracias a Stanley. Fue hermoso. Yo de ahí estaba con el hibe a tope por ese inicio. Y de ahí empezó la película. Esta es la película del homenaje a Stanley y miran lo que pusimos, ¿no? Hubiera sido... Bueno, ojalá que le pongan lo mismo en... En Game. En Game. Ahí sí que yo creo que se lo va a merecer mejor, ¿no? Sí. Entonces, esto... Comenzó a ver la película con todo. Sí. Y se fue desinflando, se fue desinflando. Subió un poquito, se desinfloó, subió un poquito y comenzaron a conversar, subió un poquito... Y el gato, y Nick Fury, y Coulson, y bueno, y los Kree, y los Skrulls, y... Que son malos, que son buenos. Que son buenos, son malos, bueno, en fin. Y bueno, ya me enteré que la... Capitana es superpoderosa. Es superpoderosa, bacán, tiene todos los poderes del universo, monstruos chéveres, destruyen naves. No sé cómo eso puede ayudar con Thanos, sinceramente, pero es muy poderosa. Sí. ¿No? Así que es un... Al final, al final, sí puede ser simpática la Capitana Amaro. O sea, sí, es simpática. Eso es lo que te intentan todo el mundo, todo el rato decir. Sí. Es muy simpática, ¿no? Es como Tony Stark. No. A mí no me convenció, pero digamos que al final la personalidad que le han dibujado es esa, y si bien para mí no lo lograron, así va a ser el personaje. Sí. Entonces bacán, van a haber dos encontrar... Yo lo que espero sinceramente es que en la siguiente película donde la veamos, que va a ser en Endgame, la veamos ya mejor. Yo creo que simplemente ha sido un inicio muy tibio. Sí. Nada más. Y que en la siguiente vamos a ver el personaje mucho mejor. Sí, espero, ¿no? Porque supuestamente pues ella es lo máximo en el universo, por lo menos si me la han pintado, Porque yo no la comparo con ninguno de los demás superáreos porque, ¿no? O sea, es la más poderosa y punto. Por un poder que le da justamente uno de los... The Skrill. Bueno. De las piedritas del infinito, ¿no? Sí. Porque de ahí viene finalmente esa explosión. Claro, la explosión del motor que están haciendo para la hipervelocidad viene basado en la... En Tessara, que es una piedra del infinito. Sí, como le decía a Nioh, sí, pues, o sea, es tibia, por no decir mediocre, ¿no? Por ejemplo, la escena donde ella... Las escenas, porque son dos o tres, o ella o otras personas están dentro de la inteligencia suprema de los... de los Kree, ¿no? Yo le decía a Nioh, tengo cuenta que no se han esforzado mucho tampoco por hacerlo muy vistoso, porque las escenas con la inteligencia suprema son en un cuarto blanco con unas rayas que caen por ahí, por acá, una mesa a vez en cuando, un tocadisco por ahí, más o menos como el ingeniero este... Ah, claro, como el arquitecto. El arquitecto este de Matrix, así, bien sencillo. Y Nioh me dice, bueno, puede ser que así sea en los cómics, ¿no? Y yo le digo, ya, pues, sí, puede ser que estén representándolo exactamente igual, pero con los Skrulls se sentaron. Sí, pues. Se sentaron en la naturaleza de los Skrulls de los cómics, ¿por qué no se ingeniaron otra manera de presentar a la inteligencia artificial que no sea igual a los cómics, asumiendo que sea así, ¿no? O sea, una cosa blanca con rayas o con cosas ahí y que cambia de forma. Ahorraron presupuesto. Y yo dije, ¿en serio sea la inteligencia suprema o sea, lo máximo de los Kree? Bueno, pues, será, ¿no? Pero cuando yo lo usas dos veces, tres veces, ¿no? Ya me canta un poco que por ahí no hubo mucho trabajo, ¿no? Y también le decía a Neo que hay muchas escenas repetidas porque como te digo, hay flashbacks, flashbacks, muchas veces repetitivos. Ah, ya me acordé que esas escenas se refieren cuando se toca de niña y esas cosas. Y otras también, ¿no? Cuando están en la explosión, cuando en la nave. Tienes razón, tienes razón. Normalmente, como le decía a Neo, cuando hay escenas de flashbacks, algunas veces, algunas películas, no todas, se preocupan por grabar la escena en diferentes tomas, ¿no? O sea, hacer diferentes ángulos de la misma escena. Para que no se ve igual. Todo es diferente, ¿no? Exacto. Pero no, acá todas son igualitas, todos los recuerdos son exactamente iguales. Y puede ser, ¿no? O sea, puede ser que sea natural. Sí, puede ser el recuerdo, pero no le costaba nada ponerles un poquito más de ganas. Claro, porque o sea, los recuerdos son más que nada para los espectadores. Claro. Yo sé que le está pasando ahí en su cabeza, pero digamos que sí, se pueden hacer todos iguales y son, está perfecto. O sea, así son los recuerdos, todos son iguales o no. O cuando tú recuerdas algo, a veces lo recuerdas de una manera, a veces lo recuerdas de otra manera. Podría ser, ¿no? Claro. Incluso, ella va recordando a medida que va a pasar el tiempo. O sea, no solamente recuerdan las cosas con más datos, sino que las recuerdas de otra manera. Claro. Y eso no pasó acá. Todas las escenas de recuerdo. porque ella había perdido la memoria, tienes razón. Y claro, y tú recuerdas algo primero con tal cosa, pero después, te acuerdas que había otra cosa más. Sí. Ya la toma y la perspectiva cambia. Claro, no solamente amplías la toma para que veas más información, sino que puedes ver la imagen de otra manera. Exacto. No de otro punto de vista. Porque tú cuando recuerdas, no recuerdas exactamente igual siempre. Claro. Y en esta película parece que sí. O sea, esta mujer recuerda todo exactamente igual, porque todas las escenas son idénticas. Entonces se repiten unas, ¿qué será? ¿Tres, cuatro? Unas cinco, seis tomas. Siempre igual. Siempre igual. Entonces, eso también me da la impresión de que no hubo muchas ganas. Que no hubo muchas ganas, no hacer, o sea, hacerla rica en tema de imágenes en la película. Puede ser, es mi punto de vista. De repente, la idea es, todos los recuerdos son iguales, porque así funciona la mente humana. La mente humana Kree. Humana Kree. Puede ser. Y eso, que se ahorraron varias partes de cómo desarrolla sus poderes o cómo es que aprende a disparar su mano, que nunca me lo mostraron. Estamos viendo la película de Noris. No, simplemente ella, yo sé que lo tiene. Se concentraba y disparaba, punto. ¿Cómo descubrió que tenía eso? O sea, ella, ¿qué cosa cree que es? ¿Una humana? ¿Qué cosa cree que es una Kree? ¿Qué es un Kree? ¿No? ¿Qué es un Kree? ¿Es un ser que nace como Kree? O se cree. O los Kree son llamados por diferentes razas como los Borgs. Como los Green Lantern. Como los Green Lantern. O son así. ¿No? Ella, ¿en qué momento se cuestiona su naturaleza Kree? Ojo, estamos hablando de la película. Siempre tengo que enmarcar eso, por si acaso. Siempre diciendo, pero en el cómic. En el cómic tomo 3 de la página 458 de 1975 y dice, no, no me interesa. No lo voy a leer, no me interesa leerlo tampoco. Es en la película. En la película ella no se cuestiona su naturaleza Kree. Exacto. Ella está lista para pelear. Y simplemente dices, no, déjate de llevar por las emociones. Pero, por ejemplo, Jude Law, ¿qué raza es? No sé. Porque parece humano. El moreno que sale en Guardian of the Lies que también es otra referencia a las otras películas. Sí. Y Rojan. Que también es un Kree. Y Rojan. ¿Qué razas son? No sé. Ellos todos dicen que son Kree. Todos son Kree, pero ¿qué es un grupo de raza? ¿Verdad? Ella no se parece a ninguna de esas razas porque hay uno azul, hay uno... Sí. No, es diferente. y las tres colores de la actriz, la desperdiciada. Ah, la chica que es de Minerva. Wen-Chan también. Ah, Minerva, Gemma-Chan. A mí me encanta esa mujer cómo trabaja en este... en la película de este Humans. Pero el problema está en que acá... En esta película está completamente desperdiciada, tiene dos líneas en toda la película. Es una más, es un Kree más, así como... Puede haber sido un genérico, un personaje... O sea, puede haber sido cualquier actriz, pero bueno, es que ella es inglesa, de repente está entrando recién a Hollywood, por eso la han usado, pero esta chica va para más. O sea, tiene mucho más potencial. Y no me parece que la han usado bien, muere además, no va a aparecer nunca más. Hasta Jude Law creo que lo dejan en vivo, así que va a aparecer seguramente en otra película. Podría ser. Bueno, lo hizo bien, también Jude Law tampoco... O sea, es Jude Law. Sí. ¿No? Yo esperaba más de Jude Law. Sí, pero es que tampoco es que sea un papel tan exigente. No es un papel para nada exigente. Entonces, hay un montón de detalles de la naturaleza de ella como para que se cuestione cosas que no se ven. Y yo esperaba que se vieran porque es justamente el origen del personaje. Entonces, si me lo vas a contar, o no me lo vas a contar, me quedas a deber. O sea, en fin. Por ahí también me habían dicho el tema de la música, que era lo máximo. Ah, sí, decían que era lo máximo. Un comentario, yo vi una mañana un comentario que la música era lo máximo de la película. No. Mira, ¿sabes qué? Hay dos, tres canciones muy populares que salen, sobre todo cuando hay una bronca y escuchan la canción esta de... Ah, este que se llama I'm Not A Girl que es de Not Doubt. Sí, de Know That. Y, sí, pues, está bien. Siempre referencias a eso, ¿no? Pero nada más. le digo a... Bumblebee le da tres patadas en cuestión de escoger canciones. o sea. Esta película se suponía que está ambientada en los 90. Entonces, tenía la misma idea de Bumblebee. Está ambientada en los 80. Usamos todos los 80. Bacán. Este es en los 90, pero como vemos tan poco de la cultura humana... Pero ojo, pero ojo, vemos un poco de la cultura, pero las ambientaciones que hubieron y las cosas... Las dos o tres. Sí, pero sí estuvieron bien necesitas. ¿Por qué? ¿Por el blockbuster? ¿Por la cabina de internet, por todas las cositas? Ah, la cabina de internet es una otra escena que también está bonita. Sí. Lo de que está conectándose y que se le conecta. Ahora son dos o tres detalles. Ah, son cosas chiquitas, pero sí lo hicieron bien. Lo hicieron bien, pero parece gracia, ¿no? Sí. Entonces, dos o tres cositas bonitas y nada más. Es una película ambientada en los 90, así que vamos a ponernos en el plan qué divertido que es que recordemos de esas épocas por la música, por las cosas que pasan, volvías tres patadas. Ah, por supuesto, sí. Sí, sí, tampoco gana mucho. Muy bien, pero nada más. Porque todos están encerrados siempre o en la vaina esta o en el campo o están en el campo o están en la nave. pero no ves nada más. O sea, ves esos detalles. Los primeros de los 90 esto lo vemos en los primeros 45 minutos. Sí. Y ahí se acabó y no hay más. Y eso, porque acuérdate que también es muy fácil. Claro, y tú asumes que es justamente en esa época porque bueno, por los detallitos esto que te digo. Nada más. nada más. Nada más. La música de los 90 sí, pero no tanto. Sí, porque no lo haces en un momento donde estás en una situación de los 90, sino lo haces en una pelea. Sí, sí. Y tampoco es, porque si te das cuenta en Volví lo usaban cuando estaban, no sé, caminando por la calle, la chica, o la chica escucha eso. Mucho mejor usado. Entonces están mejor usados, digamos, es más convincente que sea ahí y no cuando empieza la brota. Es una nave espacial que no tiene tiempo. Exacto. Están luchando contra los malos, ¿no? Pones ahí una canción de los 90, ¿por qué? Estás en el espacio. Sí, sí, si hubiera, si hubiera activado el equipo de sonido que estaba ahí, la rocola a lo mejor, porque había una rocola en el espacio, porque es la nave de la doctora Marvel. Claro, de la Marvel. Nunca se pone el nombre Marvel, ¿verdad? No, nunca se lo pone. No, se lo pone Nick Fury. Debería sonar Marvel. ¿Te acuerdas que al final se lo está lavando los platos? La escena de la cantada, que bien canta Samuel L. Jackson. Es lo único que me faltaba de Nick Fury, o sea, yo conocía todos los aspectos de Nick Fury, su melodiosa voz, y a Carlos como seguimos. Qué gracioso. Ah, y vemos como es que ella le entrega su viper ya súper mejorado. Para eso fue la película. Digamos que eso es lo que enlaza con las películas buenas. Sí, con las buenas. Con las buenas, porque esta está entretenida, pero nada más. No hay nada más que exagarle a ella. Una lástima, en verdad. Sí, a mí me da mucha pena, pero yo esperaba que fuera una revolución. Con esto me dijeras un montón de cosas acerca de ella. Y de por qué ella es tan importante para ella. Es importante, ¿no? Ya sé que es súper poderosa, pero no había nada más que eso. A lo mejor había algo que en el tiempo. Porque viene a rescatar a su amigo. Sí. No, Nick Fury. Nada más. Eso va a venir. Sí. Porque no conocía a nadie más, porque no se encariñó con la Tierra, porque no se acuerda de nada. Sí, es verdad. Ha recordado solo su accidente. No sé si ya recordó su naturaleza humana. No lo sé. Sí. No sé si es que ahora va a defender la Tierra o no. No sé, porque la primera oportunidad se fue con los Skrulls a buscar un planeta. Sí. Porque se siente responsable por ello. O sea, sigue siendo una Kree. Sí. Entonces... Una guardiana. Una guardiana Kree. Entonces, según su punto de vista, ella está haciendo el bien Kree, ¿no? Cuando ya sabemos que los Kree son malos. Entonces, no dijo, ahora, de ahora en adelante voy a proteger la Tierra. No. En ningún momento dice eso. Se va y ahora regresa por su amigo. Sí. ¿No? ¿Y ya? Sí. ¿Eso va a ser todo lo que va a ser? Tenemos que esperar en game. De todas maneras. Claro. ¿Cómo resuelven esto? Porque me falta información de ella. ¿No? Sí. Bueno, es que también, ¿qué cosa más? O sea, ¿va a venir y va a dar tal? No. No, ella no va a poder. A lo mejor tecnología. Podría ser que aporte. Claro. Porque aquí tiene tecnología. De repente, no sé, no sé. Ya me quedó ahí como que una gran duda. Y es más, ya quedó con esto zanjado de que ella no va a rescatar a Tony Stark. Porque acuérdate que en el trailer empezaron a haber un montón de rumores en el que va a rescatar a Tony Stark que está en el espacio. No, se va a ser Capitana. pues la Capitana ya aparece acá y ya llega a la tierra de frente. No, pero puede ser que el Capitán América le dijera o de repente Tony Stark está detrás de ella. No lo sabemos. Porque hemos visto una escenita nada más. Pero el tema está en que quedó de ver. A ver, Sparcus, ya. Seamos sinceros. Calificación. Mira, para mí es una película mediocre. Está a mitad de camino de muchas de Marvel. Yo le pondría un 5 por la película en sí. Sumaría un puntito más porque bueno, pues o sea, es la Capitana Marvel, es este, hay buenos personajes, esto. Buenos personajes. Buenos personajes son de, sí, sí, pues es que no, no son buenos personajes. La palabra no es buenos personajes, sino que están correctos. Ya. Pero Marvel no está para correcto. Sí, o sea, están bien, pero después de Avengers, bien ya no es suficiente, ¿no? Sí, pues. Es el problema. Te queda de ver. Sí, o sea, mira, 5.5 y 5.5. Si quieres ponle, yo le voy a poner 6. Ponle 6 para promediar 6. Yo le voy a poner 6, solo para promediar 6 en verdad, porque o sea, también a mí me ha quedado de ver, me ha dado un mal sabor de boca de ver esta película. Solo los detalles que hemos comentado, ¿no? O sea, lo de Stan Lee fue lo que me gustó. Eso para mí, eso para mí le sumó un punto a la película. La primera escena post crédito, eso le sumó el punto 5. Sí, eso para mí le sumó un punto para poder saberlo, porque yo también estaba pensando en dar un 5, pero esas dos cositas, Stan Lee y la escena post crédito, para mí al menos lo que me parece es que todos están bien. Ajá. Todos están bien. O sea, Samuel Jackson está bien. Digamos, en el personaje extraño que le ha puesto a Nick Fury, esa personalidad extraña, está bien, lo hace bien. sí, no digo, pero es que no es el personaje. La capitana Marvel lo hace bien. Ella es una buena actriz, lo hace bien. Sí. Jude Law está bien, a secas, o sea, todos están bien. La lejita, la negrita, está muy bien. Es una niña muy simpática. La amiga, está bien, pero todos están, todos están a nivel de War Machine. Sí, o sea, no es que no son, como si no fueran importantes. Sí, como si no fueran importantes. Sí, no nos hace sentir importantes, que es lo que necesitamos sentir en esta película. A salvo la escena final donde bueno, destruyen aves con una mano. Ah, bueno, por supuesto. Pero eso se demuestra que es superpoderosa. Lo hubiera hecho, hubiera sido War Machine. O sea, sí, sí, o sea, una película correcta, a secas, por no decir mediocre. Sí, al final la calificación 6, se queda Capitán de Marvel, una lástima. Ahora, esperar que Endgame. Sí, pues, sí. A ver cómo solucionan estas cosas, ¿no? Sí, pues, ojalá que lo... Bueno, no solucionarlas, sino cómo continúan, de repente nos hacen olvidar esta película, ¿no? Ojalá, porque también hemos tenido malas experiencias con Capitán América 1, también que fue medio lenta. ¿Quiénes son los directores de esta película? Porque son dos, o sea, eso es lo que más me llamó la atención, son dos. Ana Boden. ¿Qué cosa ha dirigido Ana Boden? Aparte de esto, ¿qué ha hecho? Ahí también tenemos al señor... Ryan Fleck. A ver, ¿qué ha dirigido Ana Boden aparte de esto? Ana Boden... Ay, Dios mío, Son películas... Series de TV, series de TV, series de... No, no mames. ¿Series de TV? Documentales. Ella, a ver el otro señor, Ryan Fleck, ¿qué cosas dirías? Ryan Fleck. Ryan Fleck es muy joven, me da la impresión. Capitán de Marvel. TV, 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 Están los dos trabajando lo mismo, creo. Ahora lo entiendo. ¿Sabes qué? Los dos son directores de series de televisión. Ahora lo entiendo. ¿Sabes qué? Este es un capítulo grande de una serie de TV. Sí. A ese nivel. Han trabajado los dos en lo mismo. ¿Los dos trabajan juntos? ¿Qué son? ¿Esposos? ¿Son hermanos? No lo sé. Son de series de televisión. Ahora lo entiendo. Está hecha por dos personas que lo que ven es una serie de televisión. O sea, ese es el objetivo. Ahí está. Ahí está. Sí. El problema es la dirección. Sí. El problema es la forma y el enfoque de ver la película. Sí. Parece un capítulo grande de una serie nueva, estas modernas con muchos efectos especiales. Parece un capítulo grande. Sí. Ah, y este problema ya está. Ya lo encontramos. Eso es. Eso puede ser, digo yo. ¿No? Entonces sí. Si es que es un capítulo grande de una serie de televisión, está muy bien. ¿No? Sí. Está muy bien. Pero para ser el personaje más importante que va a resolver el universo Marvel y que es el más poderoso de todos los héroes que nos ha presentado hasta ahora. Y nos ha presentado a Iron Man, nos ha presentado a Thor, nos ha presentado a Hulk, nos ha presentado a todos estos personajes impresionantes en situaciones N, Y y Z. Esta película me parece que no se la merece. No. No alcanza exactamente. No alcanza para este. Incluso, la calificación en International Movie Bet a veces es de 6.1 de 10. O sea, no estamos... Pero todavía falta que la gente la vea porque parece que están recién estrenándolo en estos años. acá ya tiene al menos 20.000 vistas, así que... Bueno, no sé. Mi punto de vista es que es una película que está a media caña y que está entre 5 y 6. Sí. ¿No? Y nada más. Es una medio crona, digamos, no es de las mejores de Marvel ni de broma, ¿no? Y lo que diga la gente no sé, pues es la opinión de cada quien, y pues bueno, gente, ya escucharon nuestra opinión. Déjenla ustedes la que ustedes piensen. O sea, ustedes, si ya vieron Capitán de Marvel, ¿les gustó o no les gustó? A ustedes comenten y bueno, compartan. Si les parece que está buena, sí, pero digan por qué. Claro. Eso es lo importante. Y no mencionen, por favor, los cómics, los libros, las series de televisión, los dibujos animados, porque no lo vamos a ver nunca. Estamos hablando directamente de la película. Si quieres dejar un comentario, déjalo basado en la película. Eso es lo importante. Porque estamos hablando de la película. Porque si algo no te contó la película, no está. Exacto. No está. No es que tienes que adivinar, no es que tienes que ir con tu libreta y apuntando todas las cosas para después comprarla. En la Wikipedia. Sí, nada que ver. Listo, gente, no se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales, búscanos como La Geek Force Perú. Yo soy Nido Kajoshi y ya nos estamos viendo en otro programa más. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!